de tamiz auditivo neonatal e intervención temprana, la Asociación Mexicana de Comunicación Audiológica, Otoneurológica y Fonitaria. Y bueno, hoy es el Día Internacional del Implante Coclear, hoy 25, bueno fue el 25 de febrero y a cuatro días de conmemorar el Día de la Audición, que es el 3 de marzo, las y los senadores de distintas fracciones parlamentarias hemos reflexionado sobre los grandes retos que tiene que ver la salud auditiva, principalmente en niñas, niños y adolescentes. En ese sentido queremos presentar una iniciativa pensada en garantizar el derecho de la salud auditiva a las niñas, a los niños y adolescentes, mediante la otorgación de aparatos auditivos, implantes cocleares, osteointegrados y detallos cerebral, prótesis y ortesis externas, por parte de los servicios de salud públicos y de seguridad social, a fin de garantizar una mejor calidad de vida y una vida adulta con oportunidades para ejercer de manera plena sus derechos. Yo no quiero quitar más tiempo y me gustaría que los expertos, por favor de aquí, puedan explicar a detalle de qué se trata esto. Lo digo con todas sus letras, este gobierno ha abandonado prácticamente todos los temas de la salud y en este caso para niñas, niños y adolescentes puede hacer la gran diferencia. Muchas gracias, senador. Agradecemos de verdad a este grupo parlamentario que se ha adignado a voltear a una de las discapacidades menos vistas, que es la pérdida de la audición. La pérdida de la audición, según la Organización Mundial de la Salud, se presenta en uno de cada tres, uno o tres de cada mil nacidos vivos. Es una discapacidad que no se nota. El bebé nace sano y el padre o la madre se dan cuenta tardíamente de que el niño no escucha. Desafortunadamente, ¿qué sucede con estos pacientes que no escuchan? Bueno, pues que si no se atienden a tiempo, son niños que no van a hablar y por lo tanto no van a tener acceso a educación, no van a tener acceso a un trabajo bien remunerado, a integrarse a una sociedad eminentemente oyente. Es muy triste que nuestro país, desde el 2012, a pesar de tener un programa de acción específico para la detección temprana de la audición, este simple y sencillamente en muchos de nuestras instituciones de salud no se lleva a cabo y en las que sí se lleva a cabo, como el Hospital General de México, del cual yo soy parte, simple y sencillamente no tenemos los recursos para que nuestros pacientes puedan ser adaptados con auxiliares auditivos o puedan ser beneficiados con un implante coclear. ¿Y qué sucede con estos niños? Un niño que nace sin escuchar no va a desarrollar lenguaje y su cerebro tiene hasta los cuatro años de edad para poder ser rehabilitado. Si nuestros pacientes están llegando a los tres, cuatro o cinco años de edad, nosotros ya perdimos un tiempo valiosísimo para poder adaptar a esos niños, rehabilitarlos e integrarlos a un mundo eminentemente sonoro. ¿Qué sucede también con los padres y madres de familia? No saben los derechos a los que ellos tienen y entonces pierden ese tiempo y no saben a dónde acudir, a quién pedirle ayuda. Nosotros hoy por eso queremos convertirnos en la voz de ellos, porque nosotros somos los que sí sabemos, nosotros somos los que conocemos qué sucede y el impacto tan terrible que tiene esta discapacidad en estos niños. Y hacerles mención, hoy por hoy la Organización Mundial de la Salud propone que no sólo a ellos se les atienda, obviamente todos tenemos derecho a la audición y este es un problema que se presenta también en adolescentes, se presenta también en personas jóvenes y mucho más también en adultos mayores. Así es que les invitamos a pues también apoyar esta propuesta y a hacer visible esta discapacidad para poder ayudar a todos estos niños que hoy por hoy lo requieren. Gracias. Buenas tardes, mucho gusto y bueno, a nombre de como autoridad de parte de todos los médicos audiólogos, autonorólogos y foniatras a nivel nacional, como parte del Consejo Mexicano de Audiología, Autonorología y Foniatría, del Colegio Mexicano de la República Mexicana de Audiólogos, Autonorólogos y Foniatras y también como el gremio que nos dedicamos a ver a todos estos pacientes, a todos estos niños, adultos, adolescentes que tienen sordera, que tienen hipoacusias, que muchas veces no necesariamente tiene que ser la sordera total para tener el problema y que hemos estado tratando de buscar el que se hagan los programas que se tienen de detección temprana de la audición, que en instituciones como es el caso del Hospital Infantil de México, al que yo pertenezco también y de donde soy jefe de audiología, al Instituto Nacional de Pediatría, donde uno de mis compañeros aquí presentes también están, en instituciones de toda la república donde tenemos estos programas, donde todos nosotros estamos conscientes de estos problemas de audición y que a su vez nos traen problemas de lenguaje, es importante que nos unamos para poder tener todos los recursos necesarios que no se cuentan y que los necesitamos para poderle dar a todos nuestros pacientes esta posibilidad de estar en este mundo de oyentes. El poder actualizar sus implantes, el poder actualizar sus auxiliares auditivos, el hecho de que ahorita ya se tenga en México más de mil pacientes con implantes cocleares, es importante darles un mantenimiento, es importante tener todo este apoyo económico, social, integral, porque la parte médica sí la tienen, pero estamos atados y no tenemos y podemos proporcionarles a nuestros pacientes estas ayudas y poderlos integrar a esta sociedad. Entonces los invito a que sí se unan a nuestras propuestas y que veamos por la salud auditiva, no nada más de los niños, los adolescentes, los adultos y los adultos mayores que también a la larga van a tener un deterioro cognitivo si no los ayudamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Como médico audiólogo también es importante hacer énfasis en las necesidades que hay en el interior de la República. Sabemos que existen muchos servicios de audiología y de otorrinolaringología, pero hay lugares donde no hay esos servicios o están parcialmente ocupados por personal de la salud que no tienen la preparación para poder dar un seguimiento a los niños y adultos. Es importante que los gobiernos de los estados y en general de todo el país puedan tener la conciencia de que es importante preparar más especialistas, tener material humano y también material para poder darle seguimiento a estos pacientes. En mi estado sí hay apoyo en cuestión de la audición con implantes cocleares, pero habemos muy pocos audiólogos para poder dar este tipo de mantenimiento. Recordar que alrededor de 2.4 millones de mexicanos tienen algún problema de audición y es una capacidad que no se ve. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos conciencia de esto, como vocero de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otorrinología y Foniatría, pues exhortamos a que también podamos tener un seguimiento a la educación, a los profesionales de la salud, porque no por ser médicos conocen temas de audición y es muy importante saber que si no escuchamos, no hablamos, no nos comunicamos, no pensamos y no tenemos un adecuado desarrollo intelectual para poder hacer todas nuestras actividades. En general, pues muchas gracias por este foro, este tipo de foros son los que necesita el país para hablar de salud. Gracias. Si me permiten, sí, compartirles, es una iniciativa que hicimos en conjunto la senadora Josefina Vázquez Mota, el senador Madero, Gustavo Madero y su servidor. Y solo dejar la reflexión, este es un buen ejemplo para diferenciar el rollo, el discurso de los hechos. Nos interesan nuestras niñas, niños y adolescentes, nos interesa en verdad su salud, nos interesa en verdad transformar su vida de manera positiva y en verdad es para este gobierno primero a los pobres que deje el discurso y que en hechos lo demuestre y apoyen esta iniciativa. Buenas tardes. Y comentarles a nuestros amigos de los medios que no se retienen porque el senador...